ahora que ya conocemos los elementos a tomar en cuenta en la ilustración de un personaje para animación procederemos a distribuirlo en capa les dejaré un enlace de descarga en la descripción para que puedan descargar este archivo que contiene el personaje en una sola capa y puedan realizar el proceso para poder distribuir cada una de sus partes en capas estaré utilizando en ilustrador el panel capas que me permitirá ir añadiendo una capa para cada elemento que necesito como mi personaje está separado en diferentes piezas podré colocar cada una de estas piezas en una capa diferente y de esta manera a la hora de importar podré tener acceso a cada una de estas capas el proceso para separar y distribuir todo el personaje en capas es muy fácil y únicamente lleva tres pasos que se repiten en cada una de sus partes lo primero que debemos de tener accesible es el panel capas y en este panel debemos identificar el botón de crear nueva capas que se encuentra en la parte inferior del panel y es este icono con un recuadro y un signo más el primer paso para poder distribuir nuestro personaje en capas que es crear una nueva capa haré un clic en el botón y a esta nueva capa debo de cambiarle el nombre para poderlo identificar de una forma fácil para cambiar el nombre debo hacer doble clic sobre el nombre capa 2 de esta manera el texto se convertirá en editable y podré ingresar el nombre que deseo utilizar para que posteriormente sea mucho más fácil identificar que contiene cada capa iniciaré colocando una letra que pertenece cada parte y luego utilizaré el nombre de la parte que representa para esta primera capa colocaré la pupila derecha así que iniciaré colocando una letra de un guión bajo y luego la palabra pupila para saber que esta capa contiene la pupila derecha esta es tan solo una de las formas y opciones que tenemos para poder renombrar las capas pero podemos utilizar cualquier formato de nombre que se nos haga fácil y que podamos comprender de una manera mucho más fácil cuando estemos animando en el programa presionaré enter y ahora el último paso es arrastrar esa parte hacia la capa hago un clic sobre la pupila derecha voy a la capa que lo contiene y al final se activa un recuadro de color que indica que la ilustración seleccionada está en esa capa para moverla únicamente debo hacer clic y arrastrar hacia arriba cuando se coloca el indicador en la nueva capa suelto clic y ahora esta pieza ya ha sido aplicada y ya está colocada en la capa superior ese es el proceso que realizaremos para cada una de las partes seleccionaré la capa 1 y volveré a hacer el proceso ahora añadiendo el ojo derecho paso número 1 hago un clic en el signo más para crear una nueva capa paso número 2 cambio el nombre de la capa e ingreso el nombre de la parte que va a contener esa capa y el paso 3 es colocar esa parte en la capa que corresponde hacemos un clic para seleccionarla vamos al final de la capa que lo contiene y desde el recuadro que indica su posición hacemos un clic y sin soltar arrastramos hasta colocarlo en la siguiente capa es importante que podamos ir manteniendo el orden de las capas para que de esta manera no haya ninguna capa que vaya a cubrir el resto si por ejemplo yo no selecciono la primera capa para añadir una nueva sino que mantengo seleccionada la última capa esta nueva capa se añadirá sobre esta capa que está seleccionada y si en esta capa yo arrastro y coloco una parte del personaje que debería de estar atrás entonces esto cubrirá mi resto de capa y tendré que hacer un paso adicional siempre para poderla organizar donde le corresponde en este caso siempre es recomendable poder ir trabajando primeramente las capas superiores y a medida vamos avanzando ir aplicando este proceso a las piezas inferiores como la forma del rostro la forma del cuerpo o los brazos y extremidades que necesitan quedar al fondo haré este mismo proceso con las siguientes piezas seleccionó la primera capa y hago un clic en el botón crear nueva capa o en el signo más hago doble clic sobre la capa y le colocó el nombre seleccionó la pieza que voy a mover y desde el indicador de capa hago un clic y arrastró hacia arriba realizaré ese mismo proceso para el resto de piezas del rostro de cada capa se ha dicho que van a bajar una quica de piezas del rostro Ahora ya tengo totalmente separado el rostro de mi personaje y puedo verificar que cada una de las piezas y partes que necesito están separadas en capas ocultando desde este icono de visualización De esta forma comprobaré que cada uno de los elementos se encuentra donde lo necesito Estas capas deberían mantenerse siempre en la parte superior para que no haya ningún elemento que posteriormente vaya a cubrirlas a excepción del brazo derecho que se encuentra totalmente al frente del personaje Desactivando la visualización en cada una de las capas que ya he separado las voy a ocultar Con estas capas ocultas puedo crear una nueva capa para poder colocar el cuello del personaje porque no podía colocarlo si tenía todo visible para poder seleccionar su sombra Esa es la idea que podamos ir ocultando lo que necesitemos El cuello va a ser una pieza que va a necesitar quedar al final del torso Pero como aún no lo tengo separado en este momento únicamente voy a ocultarlo y luego me aseguraré de organizarlo y colocarlo donde lo necesito Ahora realizaré la separación de capas para el brazo derecho y lo haré siguiendo el mismo proceso Para los brazos mantendré en una misma capa el hombro y el brazo Y ahora lo distribuiré utilizando el proceso que acabamos de aprender Estas ahora son las tres partes que necesitaré para la extremidad izquierda El brazo que está unido al hombro El antebrazo y la mano Ese mismo tipo de separación utilizaré para las piernas y para el otro brazo Como ya tengo separado este brazo lo ocultaré Y ahora continuaré con la separación La siguiente pieza que debería de estar en orden encima de las otras extremidades es el torso Crearé una nueva capa La nombraré torso Y lo colocaré ahí A medida vamos añadiendo y haciendo esta separación Es posible que necesitemos tener mucho más espacio Podemos cambiar el tamaño de los paneles para asegurarnos que tenemos un espacio O hacer clic derecho sobre ese panel y seleccionar la opción cerrar De esta manera tendremos todo el espacio para nuestras capas Ocultaré el torso Y ahora iré haciendo en el orden en el que deben de colocarse hacia el frente La separación de los siguientes elementos En este caso la pierna izquierda es la que primeramente debería de separar Para esta extremidad inferior he utilizado la misma separación del brazo Dejando en el muslo Dejando en el muslo la parte de la ropa del personaje Más la pierna Luego una capa solo para la pierna Y la otra únicamente para el pie Ocultaré estas capas Y ahora ya solo necesitaré hacer la separación de las otras dos partes del personaje Ahora que ya he realizado la separación y distribución de todas mis capas Puedo mostrar el resto que había ocultado Para poder ir verificando como cada una de estas partes Si se mantiene en una capa diferente Y poder verificar que todo está correctamente distribuido Si en este momento pudiera observar algún error Puedo corregirlo Ahora que ya nuestro torso se encuentra en una capa Podemos ubicar esa capa Y desde la capa cuello Hacemos un clic y sin soltar Arrastramos hacia abajo de la capa torso Para que ahora en organización y distribución Nuestro cuello esté atrás del torso También es fundamental que en nuestras capas Quede primero el brazo Luego el antebrazo y la mano Al igual que en la pierna Que quede el muslo La pierna y el pie Para mi pierna derecha No he mantenido ese orden Así es de que también puedo reorganizar las capas La capa muslo Debería de quedar encima Luego la capa pierna Y el pie De esta manera voy a tener un mejor orden Para animar a mi personaje Cuando lo importe al programa Si además de esto Necesitáramos en la animación Mover algunos elementos Que han quedado en una sola capa Los podríamos reorganizar En mi caso He colocado el cabello En una sola capa Aunque sirvemos la ilustración El cabello está compuesto de tres partes Si considero que necesito hacer algún tipo de movimiento para el cabello Y específicamente controlar únicamente la parte superior Lo adecuado es que las partes laterales estuvieran en una capa diferente a la de la parte superior Si en animación no necesitaremos hacer un movimiento de esas partes de manera individual Podemos mantenerlo de esta forma Voy a separar en una capa diferente los laterales y el cabello de la parte superior Únicamente para tenerlo listo por si en animación decidiera hacer algún tipo de movimiento Entonces cambiaré mi capa cabello Al nombre cabello superior Crearé una nueva capa Y la renombraré como cabello lateral Esta capa va a contener Las dos partes del cabello que están a los costados Selecciono ambas partes con shift Y ahora con el indicador de capa Las coloco en la capa que corresponde Voy a organizar la capa Porque deberían de quedar Abajo de la capa cabello superior Ahora ya tengo todo mi personaje listo Y distribuido en capas para la animación De esta forma tendré un mejor control Para poder decidir Cuál será el tipo de animación La técnica que utilizaré Y de qué manera es que necesito que el personaje interactúe En el siguiente video veremos el proceso para importar el personaje Y qué opciones tenemos para poderlo dejar listo para la animación en el programa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!